¿Mi amor platónico? Ay, qué flipado eso. Carol. Y Justin Bieber. Por platónico, me gusta Arjona. Bruno Mars. Y Justin Timberlake igual fue eso, sí. Carol Dan. ¿No ha soñado con el hombre perfecto? Nada de Christian Grey. No sé ustedes, pero mi amor platónico es Brad Pitt. ¡Qué suerte la de Angelina Jolie! Si mírenlo nomás con Aquiles. Buen esposo, buen padre, es el hombre perfecto. ¿Sabes cuál me gusta mucho? El Matthew Mahoney, ¿así se pronuncia? Que estuvo, que es un gran personaje, ahora está flaco, le ha gustado recuperarse, sí. Pero todos esos personajes que hizo cuando estaba más rubio, siempre lo he encontrado tan guapo. Es que sabes que tiene una sonrisa increíble y las sonrisas a mí me capturan mucho. Y creía que yo estaba soñando. Pero te cuento que mujeres primero salimos a preguntarles a nuestros famosos, ¿quién es su amor platónico? Nunca he tenido amor platónico, fíjate. Pero ¿cómo? Yo creo que eso es imposible. Estoy segura que es para puro quedar bien con Fernando Salabarrieta, ¿no? Y es que en verdad con ese esposo... Porque no tengo amores platónicos, mi hija. A lo mejor hace 30 años atrás, pero hoy día no tengo ningún amor platónico. Están todos muertos los que pudieran haber sido. ¿Tampoco? Pucha, ¿cómo que nadie tiene amor platónico? Estoy segura que es porque su esposo estaba al lado. Y yo que sueño como con 10 a la vez. ¿Y ustedes? No, me encanta Orlando Bloom. Me encanta la película, desde que era chica, Piratas del Caribe, su personaje, su actitud. Me encantan esos actores. Podría decirse que es mi amor platónico. Pero no todos nuestros hombres soñados son de Hollywood. Sí, también hay producto nacional. Sí, Matías Oviedo. Y es que este galán es tan guapo. Nino, actor talentoso y hasta cantante. Y los rumores dicen que estaría soltero. Pero siempre he encontrado tan buen mozo al Gonzalo Valenzuela, ponte tú. Benjamín de Cuña, que no lo ha pasado muy bien últimamente también, lo encuentro buen mozo. Son como aspiracionales los cabros. Y es que nuestros actores se las traen y al parecer todas se mueren por ellos. Cristiana Arriaga es buen mozo, pero ya sí hasta decir basta. Me acuerdo que una vez me crucé con él en un pasillo o un canal y hasta me di vuelta a mirarlo. Y me dio planche a decirle, me dije, te rego, pero lo pezco. Chiquillas, el físico no lo es todo. Lo que verdaderamente vale es lo de adentro. Pero si tiene las dos cosas, mucho mejor. Tengo un atractivo que puedan parecer, no sé, físicamente malos y en verdad sean distintas su personalidad o que tenga una mezcla rica ahí. ¿Pero qué tienen estos famosos que hacen que sean nuestros hombres ideales? ¿Será que son guapos, millonarios, talentosos o simpáticos? El hombre ideal no existe tampoco, mi hija. Los hombres ideales ni las mujeres ideales tampoco. Uno se hace un esquema de alguien que puede ser ideal. Pero, pero, pero no existe la personalidad. Pati, mejor déjanos soñar que es gratis. Además, estoy segura que no soy la única que sueña con el príncipe azul. Lo más importante es la lealtad. Para mí es la lealtad. Y así es. Si finalmente lo que importa es que él te quiera y que sea leal, ¿cierto? Las relaciones en general de pareja se consolidan sobre la base de paciencia, de cariño, de amor, de respeto. Pero no creo que existan las relaciones ideales ni los hombres o mujeres ideales. ¿Y tú tienes un amor platónico?